CX9, Romeo, Papa, Víctor. Bien escuchados todos. Saludos, Jorge. Te escuchamos muy bien también por acá por Coneña del Sacramento. CX6, Fostro, Fostro. Tenías correcto por ahí todo. Impecable ahí. Yo los dejo este error. Los dejo porque Alejandro está de salida ahí. Y yo voy a hacer alguna cosita por acá. Lavar los platos. ¿Para qué no lo voy a decir? Porque si no después me lo dicen ahí. Así que me toca pegar los platos porque Alejandro tuvo que salir así. Bueno, buenas. Entonces, pero un gusto. Un gusto haber hecho este empleo y par de cambios por ahí. Yo voy para Jorge. Por Melo. 64 Víctor November County. El grupo 66 Fostro, Fostro, Coneña del Sacramento. Ok. Ok, el 7% del doctor. Muy bien empujado por aquí, un gusto contactar con todos ustedes, ¿ok? Precito por acá por menos, mi lado, hoy tuve una barriguita, pero bueno, huele, lo más lo pasó es, reflejó bastante, me ha comido un piso, a pesar del día de calor, es impresionante lo que tengo por aquí, y bueno, ahora ya empezó a reflejar y empezó a agarrar un poco lo que es la humedad, así que bueno, digo, está de conseguida por este lado, ok, mi amigo, así que bueno, creo que hoy para Carlos fue un nuevo papá Víctor, que fue el X4 Víctor, November Charlie, adelante. Ok, bien escuchado, X4 Víctor, November Charlie, un pompelín por debajo de la modulación, pero bien escuchado, este, aquí es Charlie X9 Romeo Papa Víctor, es un gusto encontrar una rueda de gente tan, 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 tan bien, para poder hacer un par de cambios, y, y bueno, y como les dije, si me escuchan, este, yo estoy recién empezando con este, con esta actividad de, de radioafición, estoy con un, con un, eh, aparatito QRP, es un Truce USB-X, el fabricante es Delta Lima 2, Mike Alfa November, ese es su indicativo, Delta Lima 2, Mike Alfa November, y, también es el nombre de su página web en internet, donde ustedes van a poder encontrar, todas las especificaciones, de este pequeño, radio transmisor, que la verdad, es un taponazo, un taponazo, mi antena, la hice con una caña de pescar, de 5 metros, y, una B invertida, cada brazo tiene, 9.94 centímetros, no tengo ningún tipo de sintonizador, ni balón, ni nada, directo al equipo, y lo alimento, con una batería de auto, que tengo acá adentro, y bueno, y así hice muchos, muchos lindos contactos, con Bariloche, Mar del Plata, San Luis, en Argentina, este, bueno, Mendoza, bueno, no sé cuántos contactos hice, la verdad, los tengo todos anotados, tengo que poner todo en orden, la bitácora, porque es un lío, me estoy tratando de acostumbrar a, a escuchar los indicativos, y memorizarlos rápido, para poder, este, anotarlos, bueno, este, un gusto, le paso el contacto ahora, a CX2 Charly Delta, Rodolfo de Punta del Diablo, esta es X9, Romeo, Papa, Víctor, adelante. Claudio, ahora tenés que decirle a tu hijo que salga radio, ahora tenés que decirle a tu hijo que se prepare para hablar por radio, Claudio y Jorge, les paso mi número de celular, Claudio, Jorge, les paso mi número de celular, anótelo por gentileza, si me pasan un mensajecito, pero, a ver si lo tomaste, Claudio, adelante. Sí, Claudio, sí, este, Rodolfo, lo tomé, pero te arriesgaste a que el abombado este te lo anote, bueno, va, si te manda algún mensaje, este, vas a tener que aguantártelo, sí, ya lo tomé perfectamente, se te escucha muy bien desde acá, desde Playa Verde, y este, y también a los otros amigos, a Cecilio, que creo que ya se retiró, perdón, y Jorge, este, CX4, Víctor, November, Charlie, creo que es su indicativo, este, perfecto, perfecto, bueno, te paso el cambio, Rodolfo, y en cualquier momento, te voy a ir a visitar por ahí, por punta del diablo, y vamos a hacer alguna, alguna tirita asada ahí arriba de la parrilla, cuando mejore el tiempo, ¿no? Bueno, acá contentazo con este equipito, y vamos arriba, que esto, la radio afición, está creciendo muchísimo, está creciendo muchísimo, este, yo lo veo, recién empiezo, y, y la verdad que, este, me encanta, bueno, Rodolfo, te paso el cambio de CX9, Romeo, Papa, Víctor, para CX2, Charlie, Delta, en punta del diablo, Rodolfo, mandame un mensajecito, eh, Claudio, mandame un mensajecito, no, si estos carneros no saben ni en qué país vivo, no, viste que uno me dijo que era paraguayo, no saben ni en qué país vivo, Jorge, Jorge, a ver si tomaste mi número, Jorge, CX4, Víctor, November, Charlie, tomaste mi número de celular, Jorge, se quedó Charlie, Miguel, adelante, ok, ok, Rodolfo, sí, sí, la verdad es de la sí, ahora está bien, ahora le voy a acceder, la verdad es que está grabado, pero ahora le voy a acceder al, al celular y te, y te mando un mensaje al propio, ok, a ver si los, los picos muy bajos, la verdad, los picos muy bajos, creo que comentó algo, está transmitiendo con una batería de alto, que tiene una antena muy antiguida, que la usa la luna, si no me equivoco, está vivo, al 100%, si no tenemos que, así que no vas a ver la característica del país, seguramente, que Rodolfo, al 100%, pero ya, eso se puede, nos ha ocurrido, me parece que si le das motivo y le contestás, parece que peor es, porque, ven que lo estáis buscando, si no le das motivo, mientras nos escuchemos todo, tranquila, que se van a molestar a otros por ahí, porque, Rodolfo, así que tranquilo, que se va a estar haciendo, y se manda un mensaje, así que, a mí también, ok, yo te escucho buenísimo por aquí, Rodolfo, te escucho muy bueno, este, bueno, Claudio, Adelante Claudio, CX9, Romeo, Papa Víctor, Playa Verde, Piriápolis, CX4, Víctor, Roberto, Chauro y Melo, CX2, Chauro y Venta, Adelante Claudio, CX2, Chauro y Venta, bueno, aquí CX9, Romeo, Papa Víctor, de Playa Verde, Claudio, este, yo a Jorge lo escucho perfecto, también, este, va, a Jorge lo escucho un poquito, peor, pero lo escucho bien, y a ti Rodolfo, te escucho perfecto, desde aquí, eh, comprensible que yo salga, eh, que yo salga mal, porque estoy apenas llegando a los 5 watts, 5 watts, desde esa hora, acá, ahora, eh, te voy a mandar un mensajito, Rodolfo, este, estuve grabando un videito con esto para pasárselo a mi hijo, este, y, y bueno, capaz que te lo paso después, este, yo estoy además con un app, audio, eh, este equipito tiene un audio propio muy malo, entonces, tiene una salida de audio que la conecto a un, a un amplificadorcito que tengo, y este, y los escucho perfecto, estoy usando el micrófono incorporado que tiene esto, que es bastante bueno, 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 los escuché a todos perfecto, espero haber llegado a todos, y les mando un gran abrazo, un 7-3 enorme, eh, y le paso el cambio al que comanda la rueda, este, Rodolfo de Punta del Diablo, de ZX-9, Romeo, Papa, Víctor, para ZX-2, Charlie, Delta, Rodolfo en Punta del Diablo, adelante, no escuchaste nada, nada de lo que dije, nada, cambio, no, no, todo el final me faltó, te escuché todo el cambio, todo el cambio, ¿sabes qué, Claudio? me gustaría, me mandes una fotito de la antena que tenés, porque yo tengo un QRP, que lo llevo a Chile, para utilizarlo en Chile, y quiero una antenita para utilizarlo en 40 metros, eh, Claudio, quiero que me mandes una antenita para utilizarlo allá en Chile, te escuché, bárbaro, y lo mismo a Jorge también, ¿ok? Tenés que convencer a tu hijo, Claudio, para que salga ahora, ZX-9, Romeo, Papa, Víctor, la palabra es tuya, Jorge, ZX-4, Víctor, November, Chauly, que te escuche local también, Jorge, adelante, ZX-2, Chauly, vente a punta del diablo, porque es el 100% de, robo, impecable,